Este tramo temporal facilitará la movilidad entre el Valle de Aburrá y el Occidente Antioqueño luego de la contingencia presentada en el sector el 3 de noviembre pasado. La infraestructura vial temporal habilitada que se construyó consiste en un paso provisional sobre la ladera del río Tonusco. En este sector se instalaron 30 secciones de tubería para un total de 120 tuberías. Vamos a tener paso controlado en cada uno de los sentidos. Primero siendo sentido Medellín-Santa Fe-Antioquia y luego Santa Fe-Antioquia-Medellín. El tránsito será bidireccional con paso alternado en el que solo podrán circular uno a uno y en un solo sentido con un peso máximo de 52 toneladas a una velocidad de operación de 20 kilómetros por hora. En el puente Paso Real o Puente Amarillo vamos a tener restricción y vamos a permitir únicamente el paso de vehículos tipo mototaxis, motocicletas, motocicletas y peatones. Según Demimar, ya se realizó un estudio de suelos en la zona y se procederá con los diseños para llevar a cabo las intervenciones en el menor tiempo posible y restablecer la movilidad en su totalidad en el primer semestre de 2024.